bien amigos saludos bienvenidos a otra entrevista más de abriendo el podcast para nosotros es un placer y un privilegio que ustedes estén ahí como de costumbre sintonizando nos gracias a los amigos de genes y patrocinador de este podcast además de todos nuestros patrocinadores mantenemos nosotros vigente en miami prometimos que íbamos a estar aquí y no había forma alguna de venir a miami sin yo no contactar a una de las personas más queridas que ha tenido el deporte en sentido general en república dominicana nosotros siempre hemos debatido bien y yo de quién es el pelotero más carismático que ha tenido república dominicana y siempre se habla de sami y siempre se habla de pedro pero el carisma empezó con el hombre que está a mi izquierda amante de las bohemias porque aquí vamos a hablar de todo y de la música de un buen cigarro de un buen trago de una buena conversación además de que fue nada más y nada menos que un mvp de una serie mundial con nosotros la leyenda jose bueno señores con esa introducción hay que hablar poco tengo que tener cuidado para no dañar primeramente voy a empezar si haciéndole un homenaje a ustedes dos es la verdad que se lo merece gracias yo lo felicito desde esto por el trabajo que han venido haciendo y condecorando a través del tiempo porque la verdad que me siento mirado me siento como te digo muy contento por el ver el desarrollo que ustedes han tenido no solamente por el trabajo que están haciendo sino por la forma que lo han conducido a través del tiempo veo y he visto que han sacado los mejores de cada jugador y el tipo de preguntas que ya han hecho han sido muy muy como te digo muy directa y muy bonita y sobre todo muy especial porque la verdad que el país el mundo merece conocer la realidad de las cosas y todo lo han hecho llegar a su casa vamos a ver la gente va a conocer la realidad entonces gracias por eso no 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 ya tú nos estás dando entonces la carta abierta para que nosotros podamos compartir un buen rato lo que acabo de decir ustedes siempre lo han tenido para empezar óyeme no ya no alivio temprano claro claro no pasó la mano no ya no sin fines de lucro sin fines de lucro tú dices que tú has visto varias que la de fe que la viste toda la viste toda claro es que le he dado seguimiento lo que he hablado lo que en lo que me he expresado déjame decirte que no creo que tenga ningún tipo de desperdicio porque ya lo he visto usted en acción lo he visto entrevistando en la forma jugosa en la forma seria en la forma más deportiva que yo evito otro cronita interrogando se puede decir a otro pelotero y usted lo ha hecho de una forma increíble señor tú sabes río que nosotros y gracias por eso sí lo tenemos que decir ricardo y yo cuando pensamos en vamos a hacer un esfuerzo vamos a hacer una inversión gracias a génesis que nos los permitió aprovechamos que y vinimos al día de la herencia dominicana sí aquí con la gente de los marlins elvis camacho y la fundación dominicana que trabaja con los marlins a cuerpo de rey y y nosotros también le dirán que también nos ayudó para poder conseguir al iván hernández que estuvo la semana pasada con nosotros pero ricardo inmediatamente yo le digo miami ricardo me dice hay que buscar rijo pero esto lo dijo hace mucho porque ricardo tiene muchos llamados para eso vamos a buscar si la primera vez que yo lo contacté rijo me dijo no yo estoy viviendo en miami pero me dijo se va a dar cuenta con eso tiene que hacer más de un año y tenemos que decir también a la gente que le dijimos a rijo equidad tal hora y llegó a la hora y no hay que mucha gente por ya la cobertura que ustedes tienen me han preguntado si así ayer mismo me supiera pero este de caneta digo mañana tenemos entrevistas digo sí porque ya la gente espera y tiene una expectativa grande de que ustedes van a seguir entrevistando gente linda y buena y que han sido productiva para su país para nuestro país y eso es la gente quiere ver un político todo a nivel de cincuenta y cincuenta años en la calle aprendiendo de la calle la primera yo hablo que yo tengo cuarenta y un año el primer atleta no 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 yo tengo edad un niño parece que el tiempo a mí me quitaron también porque yo quisiera para empezar hay una generación que no había rijo lanzar no yo por ejemplo no yo rijo en el 90 yo tenía cuatro años los números del béisbol tan aquí la gente que no vio al iván pichar no vio a rijo puede buscar los números pero el momento nadie te lo puede contar tú tienes que vivirlo tú sabes tú sabes cómo yo explico eso al que le gusta la música y va a un concierto y es un artista bueno tú tienes forma aplicarse en una gente tiene que vivirlo eso el primer atleta dominicano icónico que yo vi en mi vida fue jose rijo que estar ascendía el deporte cuando rijo llegaba a un sitio lo que rijo irradiaba llegó jose rijo yo me acuerdo que rijo y rijo mucho al baquebol rijo siempre le gustó el baquebol inclusive rijo en san cristóbal toda la vida tuvo un equipo y yo recuerdo que era el equipo mondesí y el equipo y eran apoderados del equipo le metían dinero donde jugábamos todos los grandes ligas y traíamos hasta de fuera para mantenernos en forma y a la misma vez darle beneficio al pueblo que nos de ellos que también se hacen el baquebolazo vamos pero rijo era una figura icónica porque porque hay muchos peloteros que tienen mucho talento pero no tienen el carisma rijo saludaba a todo el mundo es un tipo tan afable como tú eres tan de la gente eso es una esencia que tú tienes como ser humano tú siempre ha sido así yo creo que eso ha sido un gen heredado de mi familia y cuando a mi familia hablo de dios yo creo que dios me dio me dio me brindó esa oportunidad de ser como soy la cual me siento agradecido bendecido y nada de arrepentimiento en mi forma y si tengo que nacer de nuevo caparon la misma forma porque la verdad que me he sentido bien y hoy en día cuento con una gran un glamour de amigos que en verdad me siento satisfecho porque me he dado el trato que ha recibido de mí y cuando se recibe con la vida es una de las cosas más lindas que pueda pasar rijo tiene que ser el pelotero que más amigo altita tiene o sea tú piensa en rijo y yo pienso en sergio valga y pienso en fulano en feli de olio o sea como que tú también hablando de eso yo ando con un amigo yo ando ya es que artista pero no hay reyes de los dominicanos de villagrícola pero te digo rijo a mí me da también como el ese ese jet set de artista contigo chicas tú sabes que tú sabes que espérate porque entremos es un tema parte tú sabes que yo me formé alrededor de freddy vergoico de coquín de de coquín de boruga de milton peláez ya que mi hermano y esa gente de humedrano pero porque te formaste ahí porque lo humedrano lo humedrano me cogió a mí en su seno e inclusive me puso a vivir en un apartamento de él en la capital como va a ser rijo no sabe esto y quizá no sabe quién es mi mamá pero rijo yo lo conozco porque soy la cuando lo humedrano hacía eventos y todo iba a rijo y yo veo a rijo y yo y este hombre no te jose rijo soy el apoyo el espíritu y rijo mi muchacho y rijo todo el que llegaba lo saludaba lo abrazaba lo encantaba negro para acá negro para allá y ya yo yo soy tu tío yo sea por este tipo de especial y además de los números de rijo trascendieron a la calle trascendieron a la sociedad dominicana cuando no existían redes sociales y no existía nada de una maquinita esa de un cardiólogo que va subiendo y bajando con el corazón yo creo que la mía se ha mantenido estable todo el tiempo cuando yo empecé a jugar pelota cuando fui el más valioso y hasta el día de hoy no he cambiado para nada porque me siento feliz contento y estoy muy orgulloso de mí mismo por los logros adquiridos tú no cambiaste rijo nada con y vamos a hablar de la historia de rijo como surge el béisbol y como rijo la gente recuerda rijo por una serie mundial con cincinati pero una pregunta que el tipo de entrevista porque para que la gente vaya preparando el otro día ahorita entrevistamos al iván por el iván no bebia no no toma alcohol entonces el rijo se le gustó y va a uno de los mejores seres humanos del mundo que yo he podido conocer en mi vida tanto de los mejores tres del mundo yo lo viví con ese tipo compartir puede agradarme con él y la forma en que él interactuó no solamente con su compañero con todo el mundo para mí fue envidiable y yo quisiera que más baloteros logren llegar a ese tipo de cosas llores le van yo no sé cómo fue en el terreno pero fuera del terreno era un mvp que más importante mucho más importante esencia como lo que quiere lo número lo puede coger cualquiera que tenga talento pero fuera del terreno lo que él significaba te voy a hacer una cosita breve yo grité cuando cambiaron al iván hernández de washington que trabajaba en ese momento sí porque yo sabía lo que se estaba perdiendo no solamente el número pelotero sino por lo que significaba significaba para los demás jugadores y él ayudaba en el diario vivir la bonita palabra hacia el iván vámonos para luimedrano otra vez luimedrano y tú tienes una relación de amistad hermano hermano y luimedrano te ubica un apartamento como estaban en el mundo del espectáculo ahí tú empezaste a ver al freddy borunga en televisión con augusto guerrero porque cada vez que lo hubo cogido para allá ahí era que estábamos y ahí estaba ya que estaba todo el mundo sabe de ahí viene tu ligazón con el artistaje yo llevé un póster una vez con oakland en el 86 y fue tan grande la cosa que yo se lo regalé a luimedrano y como yo tenía una colección tan grande con toda esa gente luís lo puso en el lucky seven que ahí está todavía para que todo el mundo se diera el deleite de verlo y eso fue algo bellísimo para mí y es verdad que ahí se tiraba en televisa mucho y la mayoría para no decir un 100% eran sanos de cariño y amor tengo entendido que pedro guerrero también en algún momento iba y que era amigo de antón y ríos de antón y ríos de josé josé nosotros íbamos al ocho del mediodía y nos sentamos y a veces de en cuando para darle seguimiento y apoyo al canal y a gusto que era nuestro mayor mi hermano agusto guerrero y eso era eso no era en otros tiempos eran otros tiempos tú sabes que yo porque esto yo siempre digo que las entrevistas son locas solo vamos para adelante vamos para atrás vamos para adelante vamos para atrás y la gente que me critica porque la gente me dice que yo lo mucho de cuartos pero yo recuerdo una portada en 96 yo la recuerdo que salió que josé rijo ganaba más dinero que el presidente de la república criticando en ese momento que el salario del presidente era muy bajito es un tigraje de malagueras tienen que ganar más que los presidentes señores buenas noches empezó la entrevista sale así mismo el tim diario josé rijo gana más dinero que el presidente fernández porque balaguer le dejó un sueldo muy barato y leonel cuando llega a la presidencia se sube el sueldo y la comparación que usaron fue con rijo qué pasa señores rijo era desde el 90 fue más valioso a la serie mundial pero que más valioso los dos juegos que le tira al oakland de mcguire wildweiss de canseco ricky henderson y entonces luego de ahí hay dos peloteros ahí que no se mencionan mucho que fueron mujeres que todo esto hay posteriormente que era canny lanford y harrow bain harrow bain sí y ahí estaba willy randos también y estaba willy magui también es verdad y tú le ganaste dos juegos y 0.50 esa gente efectiva el lanford fue el que suspendió a polonia por las postalitas así sí 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 se puede verificar entre él y se lo ven hay casi siete campeonatos de bateos títulos de bateos gente linda se salió de lo de los cuartos te lo que pasa rijo noventa tata del noventa al noventa y cuatro al año de la huelga rijo es el mejor lanzador bueno entre el maros y john smoltz la discusión de abay quiere generar ese novato no piche el de atlanta bueno rijo dos máquinas de la fama duré un periodo de siete años cuando yo estaba saludable mínimo 900 entrada pichada fue el número uno en efectividad 2.56 el tercero el segundo fue clemen 2.86 después entraba pero martín entraba mar o un grande surdo randy johnson randy johnson salón de la fama pedro martínez salón de la fama roger clemens eventualmente será salón de la fama olvídense de eso y tú está por encima todito de ellos mira la diferencia y mira cuántas operaciones operaciones señores 6 operaciones pero nada que arrepentirme porque voy a decir un dato importante y especial para mí hay peloteros que ganaron más dinero que yo hay peloteros que tuvieron mejores números que yo pero ninguno sin excepción disfrutó su carrera más que yo tú sabes que yo estaba viendo rijo tú sabes y te lo tengo que consultar a ti el difunto josé lima aquí marcó una época no solamente por el tema de que hacía o sino de su manera de disfrutar pero yo vi movimientos que tú hacía en ese momento de poncha y yo y lima hacia eso lo que yo no sé si él lo copió de ti claro lo hacía carlos pérez también lo hacía cuta lo que tú como que recogí un pie oye ahí voy que ahí entro en el tema de lo gozaste ampliar lo que me lo gocé pero yo hasta con los empayas con los árbitros me lo gozaba pero en ese momento eso no era normal no te llamaba la atención con eso no porque había un respeto por las condiciones que yo tenía que era medio bueno y tuve mucha suerte que lo empaña yo le decía a veces mira voy a ponchar este ahora tú no eres tan bueno digo con que lo quieres con el resto del aire y eso como digo si es el aire que lo ponía salía corriendo para home play me decía tú estás loco que era lo que ya y le dije al árbitro ya este último y ni que ya estoy cansado me dice y tengo una salida le dije me hizo que vi que bien me dice los dos tenemos salida si te sale de ahí más nunca te canto me trae que son cosas que te digo imagino que usted ganaba los ábitos también exacto exacto porque acuérdense que que tú no quiere que tiene que trae lo que tú no quería que estuviera en contra el tuyo como que era en la época que viandis y que rijo lo reconfirma oye una época bárbara en el por ejemplo en el 88 2.39 de efectividad en el 89 2.84 en el 90 2.70 en el 91 2.51 en el 92 2.56 y en el 93 2.48 1 2 3 4 5 6 años consecutivos con efectividad por debajo de 2.70 pero espérate después de todo eso con 6 operaciones y regresé la efectividad tuvo en el 97 en tu temporada en el 2004 si o sea que vienes yo recuerdo que fue un momento muy emocionante que señores oigan esta vaina para que para que entiendan esto rijo tira 96 recibe un voto al salón de la fama sin ser elegible sin ser elegible pero como duró cinco años fuera por operaciones recibe un voto sí pues volvió y como relevista y le fue bien si ese año le fue bien y tirado 2001 luego 2002 y luego entonces ya porque no se vuelve a lesionar ese paréntesis hay un problemita en el 2002 yo estaba me dice el gerente que mi hermano jimbo de mira necesito un abridor aquí tú me recomiendas yo ya josé ríos pero no con ese brazo tuyo está podrido tiene 100 operaciones y ya los guasos están digo por más razón no tiene nada que perder dame el chance dame el chance tenía cinco y cero señores líder en efectividad en los primeros dos meses en grande liga ahí fue que fuimos a san francisco yo estaba perdiendo 3 a 0 contra san francisco votaron al manager baboon que él no quiere saber mucho de mí y el código picheo porque yo ya tenía la edad que tenía y ellos estaban con prospectos que era desarrollar una gente que pudiera durar más tiempo o que lo ayude a ganar en el futuro no en el momento me dejó pichar señores en el séptimo y yo tenía 85 picheo me dejó hace 120 picheo y tú con ese brazo con la operación era imposible y lo malo fue que no fue el codo que se me dañó fue el hombro pero no podía ni comer ni levantar la cuchara pero en una le decía sácame cuando tú eres un líder tú quieres por ejemplo ok y tú no quieres irte en contra del mani aunque debía hacerlo porque era el codo de picheo pero por respeto al juego no lo hice y eso me empezó mi carrera yo puedo hacer pichando un tiempicito más como mencionó bien hay una generación que no conoce a 11 ríos que ha escuchado que ha leído que sabe que ríos un fenómeno por un tema de historia como empieza el béisbol con jose ríos como te enamoras del béisbol fíjate yo a los nueve años empecé en san critóbal y estaba jose baje que fue el primer grande liga de allá y vi la historia de os y vigil y seguía los números de juan marichal que fueron un número excelente y que quería tratar de imitarlo en los juegos no tú sabes el 27 claro por suerte marichal también y empecé a hacer cosas diferentes que fue a trabajar fuerte se acorre la loma empecé alza mucha pesa de voy de un tiempecito y corría más que todo el mundo me iba al centro olímpico le daba dos vueltas a las 12 días y desarrollé el físico y con el tiempo aprendí la cogí la experiencia que inclusive fui el pelotero más joven pichando en santo domingo también a los 16 años pichando en profesional he sido el más joven de firmar los 15 años y también fui el más joven en los yankees a los 18 pichando en la liga los yanquis de nueva york y ese ese proceso de firma fue tedioso no porque tú tenías mucho talento todo fue bonito y fue jugoso porque no sé si ustedes se acuerdan de julio césar divinson no que jugaba con el escogido bueno ahora me he hecho usted sentir mal divinson está tan viejo ya bueno él era piche del escogido le decían cosas con mi hermano que yo quiero muchísimo mi hermano jugaba pelota con él en el escogido y me fueron fueron a ver unos peloteros en y no le gustaron ninguno editó ledo que fue de scout le dijo tú no tienes la llamada por ahí y le dijo claro que sí tengo veces que está ahí pero muy joven tiene 14 años y no está red y dame ver una mapa para hacer reportes me quería firmar con 14 años me dijo llámate al cargado de que lo quiero firmar ya entonces mi hermano dijo no le está muy joven yo no quiero que le pase una cosa y eso a los seis meses ya yo tenía los 15 cumplidos fue los yanquis y willy calvino y me quiso firmar yo una vez también ese día está abajo los estadios ahí y habló con mi hermano le dije oye no le digas que no otra vez porque si ese muchacho le pasa algo te va a echar la culpa a ti no le quita el chance porque tú no sabes el futuro y me dejó firmar y de esa vez de ahí para adelante fue una vida linda con 15 años con 15 años cuánto te dieron de bono de firma no me lo acuerdo que cuatro mil doscientos dólares porque fueron tres mil pero mi y dos camisas eso fue lo que pude disfrutar de mi voz y la tía tuya más nunca más nunca por ella la que me mantenía que viene de puerto rico que fue una cosa entiende se cobró lo que invirtió entonces tú con los yanquis subes para un show porque lanzas apenas un año pero tuvo esta relación con esa brainer y parte de del grupo de los yanquis claro mira este es una de las mejores preguntas que usted me hace esta noche porque es la respuesta es el fuerte porque quiero todo el tiempo aclarar ese tema porque la gente dice que me subieron por la competencia cuando hay útiles y también tuvo un año excelente con los mes fenómenos de popularidad creo que ganó como 18 yo gané 16 clase a y 3 en doblea y tuve una efectividad de 156 entonces cuando fui entrenamiento piché creo que 22 y no me hicieron carrera entonces había que dejarme obligado porque ya lleve hecho el trabajo a pesar de la edad pero ellos decían que era la competencia de los meses y entonces pero mi trabajo tuvo que claro a ti en los yanquis a la realidad con 19 años no es que te va muy bien y lo cambian 18 18 18 años políticamente correcto sí ok porque según aparece en el referente dice 19 pero eso seguro que ya el año es como el ellos cuentan en ese año ahí pero lo cambian a nada más y nada menos que a oakland con estar y javier que estaba en ese país por ricky enderson pero solamente por estar y javier ahí estaba incluido jay hau estaba tim versus estaba estaba yo y eric plonk y eric plonk pero el nombre sonoro sí sí pero stanley y rijo inmediatamente llegan a oakland a aportar a un oakland que la construcción en el tiempo aunque aunque uno fue sin ti se convirtió en un equipo que fue a tercer mundial y que ganó una stanley metido ahí y rijo es cambiado luego de oakland a cincinnati por dave parker la cobra la cobra la cobra claro por eso fue yo dije ahorita de la entrevista del dedo que hay que tener cuidado pues la secuencia que usted me está haciendo la pregunta es increíble es increíble porque es verdad que cuando yo yo digo que el campo de tipo lo cambiaron primero porque no son y luego por dave parker en el que estaba cotizado pero fíjate lo que pasó ahí ahí me cambia a ti en okla que no tuviste éxito y bueno pero es el dirigente de cincinnati hay un problema feo porque fue personal entonces la rusa se cogió conmigo no tenía buena relación con la rusa no porque era la cita pero ahorita siempre lo he dicho tiene problemas e inclusive yo creo que tú sabes lo que cuando me llamó alberto por y me preguntó lo de la rusa es lo vamos más para adelante y un día piché contra oa toronto que era que yo le diera una bola a jorge bel y me da bola para mi casa a ver si me lleva a comer y yo conozco su familia si yo que tiro tan duro le doy un de bol y le doy su carrera señor me voy a sentí mal perro de mi vida además dominicano y dominicano dame de dominicano le dije no me dejo de ver porque yo le voy a dar y le expliqué porque me dijo tú me quieres enseñar cómo dirigir mi equipo digo no lo que yo no quiero que tú me digas y cómo dirigir a mí mismo le dije a la rusa le dijiste sí pero el otro día me bajó para triple a como con che 300 en dos juegos en triple a y me sube y me sube y le gano a voto entre acero y vuelve y me baja o sea que él era personal era personal y esto se dijo que el plan se había desarrollado mejor que yo es primero que yo y un grupo controversia llamé a saneando lo que era el gerente dijo mira que cambiarme ya porque yo esta situación con este señor no lo aguanto una vez estamos contra casa city en el bullpen ese último juego antes duncan que el coge picheo quería que tirar la curva y cambio digo yo no quiero que la curva y cambio yo quiero aprender milagre primero a controlarlo para manejarme y tirar a la neta detrás y me dice no oye lo que hay para ti con la hora que no va a tener que tienen el próximo juego cuando empezó el juego pero me habló aparte de mira cuando el que te haga así y que viene de mí la señal no le diga que no tíralo efectivamente en primer índice yo pichando con cansa siri tengo a jorge blake con un ajo con dos ajo y me pidió culva me dije que no culva me dio la mano en el pecho ya viene de la rusa no puedo decir que no le tire la curva y me dio un doble dos a cero fue me senté ahí se hizo el lado el próximo y le dije al quecha stand back le llevamos a tener un buen juego hoy en el séptimo y estoy 2 a cero todavía y viene me pide cambio con el mismo con uno en base y yo el previo batiendo otra vez que le regalaba el doble salón de la fama que le tiene el cambio digo no no viene otra vez que viene de mania le tiene el cambio y me dio un horror anda para el carajo el día el juego 4 a 0 excelente está bien dos pichos más en el juego al otro día los pichos que pichamos recogíamos la bola para la práctica y entonces la luz que no había salido cuando sale me ve jugando baquebol tirando la bola para el baque salió oyendo para mí me dice que todos están contentos tuviste el periódico de hoy que dice quien perdió el juego le digo sí yo lo vi pero se equivocaron como que se equivocaron digo sí pusieron perdió el juego jose río yo no existe que era tú tú nunca dijiste a nadie que tú fuiste que viste los picheos que me dieron un jorrón entonces porque tengo que perder el juego yo pichó un juegazo dos errores y los dos fueron tuyos y si tú me vas a mí cómo dirigir mi equipo digo no que no es es que no me controla a mí si tú va que me entregar palo yo mándame para tú quieras al otro día me bajó otra vez para triplar cómo pero tú vos sabes que yo llego a asesinato y me dice pero que te hicieron allá y tú lo explicaste si yo era allá yo tenía que tirar un poco un mojito cada vez que pichaba para que no me bajen para triplar me dijo no te apures que aquí tú no vas a tener problema te pueden entrar palo y tu relación con pírodes qué tal excelente el opening day me metió en el número 12 y luego empate y me hicieron cuatro carreras porque no pido tiempo calentar a lo mejor si hubiera calentado me hubieran hecho más pero me hicieron me hicieron cuatro carreras yo digo va a triple a otra vez dije yo porque ya estaba acostumbrado acostumbrado chacho el otro día se empató el juego otra vez en el 7 y me dijo toma la bola me dijo la te entrena palo otra vez que tú no va para ningún lado me dijo a terminé con tres y cinco y con tres y dos relevando me dijo ya está bueno ahora te voy a abrir medio fue bacano contigo pero no 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 increíble y ahí la importancia de que el dirigente te dé confianza ahí es ahí donde yo empiezo a entender y aprender que no importa los peloteros que jueguen contigo qué tan bueno sea si tú no tienes un dirigente que te motive a jugar y que ese muchacho de 25 dólares esté motivado ahí de frente no importa qué tan bueno sea hay que la motivación una cosa río porque tú dices que la rusa y que lo has dicho lo ha hecho aquí de manera categórica es racista pero la rusa tuvo temas con otro pelotero también latino tuvo con con alfredo griffin lo tuvo con de y estuvo a la boca porque le ganó todo su juego después va a salud y sacó a osis ni de ahí sacó a bryant jordan sacó a willie magui pero está claro pero yo lo lindo que cuando ve los jugadores de salud y que estaba por hoy leyó el periódico que vio esa cosa él jaló a la rusa y la rusa no son mentiras yo cuando venga rico para que lo voy a jalar delante está ustedes para que ustedes ver que no es verdad entonces cuando me llamó a mí dice mira aquí hay problema que la rusa dijo esto de que no es tranquilo que yo voy para allá una semana que viene la semana que viene yo para allá ahí yo cojo para allá no me va a tener que llamar yo voy para allá y cuando llegué a salvo ese día salí afuera lo estaba bateando por él que siempre bateaba temprano y me dice el vapor no está ahí no no han llegado yo cuando salga ven a buscarme cuando salieron ahí salió con mi media en la frente para allá correr y le digo a la rusa mi negro voy yo como tú estás pues siempre había como quiera esa política no es a mitad no la política es políticamente correcto y me dice hay río como tú estás felicidades felicidades que regreso tú has hecho que tú que el otro y que yo te bendiga mi negro y porque estaba haciendo práctica paro de batear y me dijo río tú eres mi héroe me dijo ahí se quedó todo no le dijiste nada no él no dijo nada ni él se dijo nada yo le había dicho que él dijo que me iba a llamar que me iba a dar no él no tenía respuesta para mí porque yo tenía los hechos tú sabes uno se equivoca río que que viendo o escuchando esto entonces ahora tiene más valor para mí el más valioso del 90 porque entonces tú le enfrentaste a él sería mundial este malo los dos juegos pero en el último y ahí fue que ya me levantaron en la cosa y pude sentir o experimentar la experiencia de ser el mejor piche del momento que me preguntan a mí esto es lo que tú o que estrada y oraciones ya compuesta en toda la forma para acabar con la rusa y con nunca pero parece que fue dios que me dijo mira ponte humilde con lo suave con lo suave y lo que tú hiciste que eso te va a vaquear y le dije no me siento el mejor piche del mundo porque le gané al mejor equipo del mundo después de toda esa serie que fueron a serie mundial y yo ganarle ahora con ese equipo que tenía y especialmente cuando yo me levanté cuando empezó la serie mundial que vía el usa y tú de ahí que vi que decía la primera página okla tenía seis paloteros tenía ricky jenerson la rosa y cuando voltea a la página de deporte que veo cincenati nada más tenía la foto mía yo dije hay presión y haberle ganado con toda esa presión 4 a 0 como el periódico decía que era 4 0 del lado de ellos y se le volteó a la cosa me siento orgulloso de haberle ganado a ese gran equipo sí porque no fue ganado porque lo barrieron 2-0 le retiré los últimos 20 corridos le ponché a 9 y me dieron 15 y un tercio de una carrera limpia con 14 ponches que si la buena no se le cae a eric david fuera 15 y un tercio en blanco y y fuera no jeter ese juego porque fue en el primer inning 0.59 de efectividad no 56 59 59 la vida me imagino que te cambia drásticamente lo hablábamos con el iván en la entrevista anterior de que el ser el mvp de una serie mundial es otro nivel ya tú me sonaste el iván ya tus datos saben cómo él se sintió yo me sentí mejor que el iván porque yo no era favorito el iván por lo menos iba a competir con ese equipo que jugaron ese año y le ganaste a tu equipo y a tu amigo la rusa y en la forma que lo hice si yo hubiese podido decorar no decorar como lo decoré el lenguaje entonces hoy me hubiera gustado hacer un tigre de barrio pero en verdad desahogarme como yo quería desahogarme porque no no me trató me trató como un maldito bastardo oye no quiero usar la palabra porque no la encuentro porque fue demasiado lo que pasó con jermyn mercedes hace un año y pico no fue algo nuevo para mí inclusive tú viste como estaba ese muchacho jugando y claro y no hubo ningún tipo de más de motivación para que él siga tratando de hacer lo que estaba haciendo simplemente se salieron de él esos señores esa es la rusa que yo he estado tratando de escribir por mucho tiempo río de ahí empieza como dice ricardo la carrera meteórica boom esa grande liga todo viene todo un país completo atrás de ti un país no una nación era todo el mundo exacto toda la ciudad asesinante todo el mundo que vino con eso vino mucho más fama claro 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 pero no tanto la fama vino el valor de lo que era el picha josé rijo porque haberle hecho lo que le hice a ese equipo de okla señores oye yo creo yo quiero que ustedes hagan su trabajo como siempre lo han hecho y busquen los numeritos y dejan a ver si en dos equipos de serie mundial donde más ha estado desequilibrado tan dispareja tan dispareja y se haya reversido tan drásticamente la balanza que ustedes van a darse cuenta sí porque ese cincinati no tenía ustedes tenían a poloniel ese año no tiene buena hora el que dice mariano dulca el baby de la figura y el barrio pero tú estás hablando de un equipo que tiene Maguire, Canseco, Renderson Dey Henderson Canilapo, William McGee y poniéndolo en contexto mira como te dije los nombres de de O'Connor más rápido que los 16 tú te acuerdas porque eran caballos tú lo enfrentabas uno a uno también no, no, y tenía a Dave Stewart que había ganado 24 tenía los mejores pichas de la liga teníamos los nasty boys que esos eran tres caballos señores así como eran en el terreno eran fuera, eran tres caballos e incluso uno de Charlton que era el menor pero era grabado de Harvard que era el más inteligente que te tiraba 96, 97 y un full ball increíble Debo que aparte de tirar 103 y un helado durísimo era loco también que metía miedo y Randy Mayer que pichaba con una navaja en el bolsillo ¿cómo con una navaja río? y una granada en el locker oye, ¿para qué tú vas a decir el nasty? y es verdad que tenía una navaja en el bolsillo claro, claro y a buscar que con una navaja es que era loco era loco tú sabes porque es verdad lo que Riot dice porque ese Oakland venía de ese campeón había ido de cuatro chiles mundial un corrido sí, consecutivo fueron a la serie del 88 enfrentan a los Dodgers a los Dodgers ahí es el palo grande de Kirk Gibson la pierden en el 89 enfrentan a San Francisco esa es la serie del terremoto y en el 90 enfrentan a Cincinnati o sea, un equipo que en la época trae ser el mundial en forma consecutiva porque como que metían miedo claro pero fíjate como yo ganaba los equipos contra él perdían tres o dos nosotros no perdimos ninguno no, y es verdad dice Ricardo también éramos lindos que metían miedo más guay como el de físico tan seco esos tipos eran una bestia sí los Splash Brothers sí y no solamente los números sino también los físicos porque con seco tenía como 6,6 y con 250 libras sin grasa ahí empezó como a hablarse de tema la guaya tenía como 6,8 ahí no se empezó a hablar del tema sí, sí claro ya tú sabes que con seco lo estaba haciendo desde el 85 cuando yo llegué a Oakland ese tipo llegaba tú compartiste el club a Oakland claro, ese tipo llegaba al clojado que no podía entrar por aquí y cuando se iba de temporada salía por la puerta más chiquita de los pequeños que se recogía sí, eso era otro se desinflaba se desinflaba o sea que tú fuiste también caballo en una época en la cual eso estaba el librado de Adriano no, y eso es lo que me da a mí ¿qué más te digo? me da un un empuje cuando yo piché en el regreso sabiendo yo la cantidad de esteroides que había en la Grandes Ligas y aún así con el codo podrío hice el trabajo que hice salí con los números que salí sí, anécdota que tú tienes Rijo después de la Serie Mundial del 90 anécdota que tú tienes que te pasaban en la calle de Cincinnati porque en Cincinnati tú eres un alcalde tú no podías caminar me imagino ahorita me dijo alcalde 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 era cualquiera negro pero ven acá hay alcalde y da José Rijo de Cincinnati yo me imagino que tú llegaste a ser la figura principal de Cincinnati obviamente sin duda dijo Mario Bruno el narrador de nosotros sin ofensa para Pete Rose Johnny Bench y Tony Pérez que yo era más famoso que yo en Cincinnati hay un amigo mío que no lo conocen que se llama Lery Durán que él fue conmigo a Cincinnati para llenar ese criterio a ver si era verdad o mentira y cuando él se sentó conmigo a fumar cigarro la gente no, la gente no Lobón los que estaban en la calle los que impiden dinero tú cerró tú cerró y Lery me decía es verdad que tú eres más grande y cuando Lery te lo dice no hay tortilla ¿y qué pasaba en esa época? tú lo pagabas en el restaurante te abrían la puerta de todos lados yo no pago todavía negro lo más lindo que yo he podido recibir en mi vida de amor de retroactivo fue cuando yo gané la cena mundial que le voy a poner un chino de sazón a esto que ganamos en Oakland la dueña de equipo no le llevó a un restaurante no tuvimos bebida la famosa ella yo comí en White Castle en una casa que vende de los hamburgues chiquitos a 50 centavos me comí yo como 18 porque son chiquitos no hubo fiesta cuando regresamos el otro día para Cincinnati señores en el aire desde el avión yo veía las señales Rijo presidente Rijo we love you como me demostré que cogí para mi casa después lo que hicimos hasta mi casa la gente estaba toda la señal y todos los letras en el mundo y lo gaseo de la casa con arropado de cosas Rijo te amamos Rijo presidente eso es increíble ese amor y esa pasión que yo sentí esa reciprocidad por un pelotero eso es increíble señores eso no tiene madre y eso ahorita te pregunté por algo que para mi es importante que tu lo pongas claro y es las chicas vamos ¿cuál chica? la presidenta la chica del canto una banda una banda de chicas o la presidenta o la buena del equipo no 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 estoy hablando de eso porque verdad de Rijo de Rijo siempre hay como un personaje de que estuvo siempre que tu me diste y te iba a hablar claro por favor estamos aquí en el aire y ustedes dos nos vamos era chulo un rijo chulo era un tipo carismático serie mundial cotorra bailadores le gustaba la música le gustaba la noche entonces las mujeres se enamoran de eso claro claro yo era lindo yo era lindo aparte de ser lindo físicamente era lindo emocional y material corazón oye mi negro era casi completo era casi completo ¿qué más tú quieres de ahí? tenía belleza dinero carisma chulería molería famoso oye mi negro ¿qué más me faltaba? la verdad dime analízalo y si es que no lo crea que me estás viendo ahora mismo yo salí en una revista pipo entre los 50 más lindo ¿qué? en esa espérate 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 te reto tú saliste tú saliste tú vas a decir que yo estaba bueno yo estaba bien está bien está bien pero yo era lindo yo era lindo pero en el gollo yo era lindo y seguro río llega agarrado de paro pero eso fue después al palacio de los deportes No, 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 con una presentadora famosa. Sí, claro. ¿Cuál de ella? No, que no quiero hablar, no. Que va bien, está bien. Minifalda ella. Sí. Ah. Del tamaño de él. La India de Pelonín. Yo sé, yo sé. Y había que joderse. Había que mirarlo. Había que joderse. No, y además tuvo amores. Yo lo he mirado más a ella que él, pero había que joderse. Lo heclórico. Exacto. Pues tuvo amores con mujeres conocidas en la sociedad. Claro. A Rijo bailaba arriba del puente y abajo del puente también. Sin duda. Yo iba de noche, a aquel lado, yo iba a Jaragua, yo iba a todos los sitios lindos y malos, porque me sentía igual. Sí. Rijo era nocturno, era discotequero en el momento. Claro que sí. Sí. Claro que sí, era un salsero. ¿Te pasaste en algún momento siendo pelotero de...? Cuando Rey Reyes empezó a cantar salsa, yo estaba bailando mucho. Y mira que él me dijo que yo. ¿Te tocó pichar en algún momento y amaneciste en la calle y al otro día pichaba? Nunca me pasó eso. ¿No? Porque yo tenía mi regla y mi norma. ¿Cuál era la regla de Rijo? Dos días antes de pichar era un steak. Ok. La noche antes, mejor dicho, la noche antes, un steak y un vino tinto. Un vinito. Sin salir en mi casa. Ok. Al otro día era pasta a la 12. Porque el steak dura 48 en el sistema, 48 horas para digerirlo. Y la pasta te dura mucho. O sea, que conservaba mi energía. Pero a mí nadie nunca me vio el día antes de pichar en la calle. Nadie te puede decir eso. Nada. Apuéntalo todo que va a doblar. O sea, tú nunca llegaste de qué. O sea, yo no fui sinvergüenza. ¿Es eso? Yo fui, me pude pisar con gusto. Pero respeté mi carrera y mi trabajo. Y después de lanzar, tú sí. Corría como un perro negro. Yo era un muchacho. Yo era un green house. Eso que coge enduro. Mucho. Y trabajaba hasta el final. Y el mejor día de ejercicio es el descanso. Ok. Donde tú asimilas todo lo que tú trabajaste. Y el cuerpo te puede devolver el esfuerzo que hiciste por el trabajo que le dedicaste. O sea, que a Rijo le gustaba el... O le gusta. La salsa. Le gusta la vida. Sí, la vida le gusta. Pero sí tenía sus reglas y sus limitaciones. Claro que sí. Dicho al otro día. En parte del deporte. Hoy me tranquilizo. Félix José nos decía a nosotros que el pelotero que no sale a su trago o no sale a hacer una vuelta después de un juego, después de puncharse. Queda loco. No, pero fíjate. Yo en Grandes Ligas es diferente. Porque en Dominicana hay tiempo para tú rubiar. Más que en Grandes Ligas. Porque en Grandes Ligas tú llegas al play, la gente como el Iván Hernández, los caballos, siempre ya van a la una, a la una y media. De la una y media tienen que estar en el play hasta las once de la noche. Entonces, ¿dónde está la vida personal? En la vida tiene que hacer algo. Entonces, pues el juego tiene que hacer algo. No lo vas a tener la mañana. No. Está durmiendo. Está durmiendo. Tienes que descansar. Es verdad. Para que el cerebro recita y cicatrice todos los vasos capilares. En la noche. Yo vengo a hacer algo. Que jugábamos por el bloque contra el Montero, el que llegaba el Iván. Yo tenía que sacarlo de una vuelta. No hace nada. Y si no habíamos un vino, había problemas. Porque se van a hacer que hay que hacer otro, otro sitio. Ya cerramos el restaurante. No era que queríamos andar. Era que cerrábamos el restaurante a la noche. No era que tú querías seguir. Era que te cerraban el restaurante. Sí, cerramos el restaurante. Entonces ya nos movíamos a otro sitio que durábamos a la voz. En la mañana era porque en Cicinati. Y nosotros hay unas reglas que a la una y media te dan la última llamada. ¡Ay, qué fío! A la voz hay que cerrar. Si tú no transportabas a tu casa o a un hogar de otra persona, no podías seguir la fiesta. ¿Y hubo veces que nos transportábamos a casa de otra persona? Muchísimas veces. Pero después que tú pichabas, que tú estabas, por ejemplo, te voy a poner caso peor, que te entraban a palo. Tú no te ibas a contar cómo tú dormías. No, no, no. Tenías que buscar. Gatas de energía de amor. Tenías que necesitar. Y si estabas celebrando, peor. Obligado. Sí. Obligado. Obligado. ¿Sabes qué? Ahí vamos para un área que quizás no es tan internacional, pero sí toca hablarlo. Tú fuiste exitoso como cosa loca, y lo hago porque tú lo acabas de mencionar, en la pelota invernal. O sea, yo recuerdo, chiquito, que Rijo llegaba al play y arrancaba a firmar pelota y a tirarla para los bleachers. Tres, dos, tres, dos, tres específicamente, cada vez que yo pichaba. Siempre lo hacía. Siempre lo hacía. O mala cosa. Tres, dos, tres. Y en grande liga, cada vez que salíamos de la práctica, todas las bolas viejas que quedaban, yo se les tiraba a todas a los fanáticos. Todas. Pues yo no había caído en cuenta en eso. O sea, tú llegabas al play, firmabas tres, dos, tres de pelota y te a lo bleach. A lo bleach. A lo bleach. Y dos, tres niños que estaban cerca de mí. ¡Guau! ¡Oh, qué río de gusto! Eso nos lo hacen ya. Oye, en la pelota de invierno, en aquella época, los 80 bajitos, Rijo debutó con 16 años. ¡No lo curan! Con 16 años, tú tenés el segundo bachillerato en el colegio. ¡Claro! Y tú no sabes lo que tú vas a hacer con tu vida. Y Rijo estaba en el montículo, con el play lleno. Con el play lleno. ¡Hala! Sí, dime, Rijo. Algo que fue lindo, ya que tú mencionaste a Lery ahorita. Lery y Brian Mejía, y otro amigo mío que eran de mi entorno. El center me manejaba en un camión, todos los años, de Cincinnati a Miami, lleno de útiles y de juguetes. Que tú donabas ya. Saludos para Brian Mejía también, de nosotros. ¿Tú la donabas en San Cristóbal? No, en el país entero. Yo me iba en Agua, Samaná, porque yo, en los juegos que nosotros nos inventábamos jugar para los campos, yo le llevaba su juguete y su útila a todo el mundo. Dime de lo del Licei. Primero, ¿cómo llegas al Licei? Y segundo, lo de debutar con 16 años en el estadio Quiqueya, que se come a cualquiera. No, y que eso fue una suerte, no fue coincidencia, ni fue tampoco talento. Ahí, no sé si ustedes se acuerdan, como te dicen que son tan jóvenes, no sé si... Yo nací en el 86. No, no, no sé si voy a... ¿De quién va a hablar? ¿De Monchín? Que votaron a todos los gringos. Sí, claro. Y ahí subí yo. Sí, sí, claro. Ahí tuve la suerte, ahí estaba The Stoer, estaba Glendale en ese tiempo. Oye, los refuerzos que llevaban allá. Sí, estaban, oye, increíbles. Entonces, ahí me subieron. Ahí me ponían a pichar cada cinco días. Tuve una suerte increíble. Pero fue difícil, señores. No fue fácil. No siempre fue fácil. Porque Monchín, yo ganaba 150 pesos. Pesos, sí. Los mexicanos, y a veces yo vine a San Guitóbal, cuando vinimos a Santiago, a la Romana, San Pedro, se me hacía difícil por la hora, que eran casi las dos o las tres de la mañana. ¿Y cómo volvían? Ese era el problema, que yo le dije a Monchín, Monchín, estoy pensando en trabajo. Yo necesito que sean 50 pesos más para poder con un taxi cuando venimos de viaje. Me dice, Monchín, no te lo puedo dar. Porque si te lo das a ti, tengo que hacerlo en el equipo entero. Tengo que decir, Señor, a veces yo dejaba un camión lleno de carbón o de blow, que iba para San Guitóbal, me llevaban al 12. Cuando no me iba con Julio Valdés, me dejaba en San Guitóbal. O Rafael Landetoy, mi hermano, me llevaba, me dejaba allá. Cuando iba en Parabaní. Sí. La otra vez yo tenía que quedarme en el 12 boleando. O sea, cogiendo una bola. Una bola. Porque no había taxi. Eso no existía. Y tú, un muchachito. Un muchachito, no, un niño. Tenía 16 años, 15 años. O sea, que ahí es que tú te refieres con que no fue fácil, que fue un proceso. Oye, a veces tuve yo que cargar un par de blow. Porque dice, mira, que está en Valenciado. Y como tú me lo hago la ayuda de lo que haga el blow. Y agarrarme de cuatro, de dos sacos de carbón, del camión de saco arriba de la soja. Porque no había espacio. No fue fácil, pero fue lindo. Y me imagino que fue una bonita experiencia. Una experiencia que te ayudó después de la vida, quiero imaginarme. Fíjate, en esa misma experiencia, yo voy a ir para Sangritóbal. Una vez que me dejó, donde estoy, en el parque. Porque nunca me llevaron a mi casa. Era siempre en el parque que me dejaban. Porque ellos seguían para Baní. Para Baní. Y como era tarde, yo estaría. Y yo estoy llegando a mi casa. Voy ya a tres cuartos. Y hay una pared de este alto. A las tres y media de la mañana, señores. ¿Tú sabes quién es? Son dos gente que van. Tú nunca vas solo. Va tú y la sombra. Y yo voy con mi sombra al lado. Señores, yo voy con mi bulto quitado y voy ya. Señores, me ha salido un perro como de ocho pies. Ay, ay, ay. Ese ladrillo, eso fue como una bomba atómica. Yo llegué a mi casa en dos segundos. ¿Se puede decir haciendo pupú? Claro. Me dice. Porque, señores, fue el suto más grande. Ahí fue el otro día que fui. Cuando me un chingo. Y le dijiste que son 50. Y me dio calor. Y la sacó en el Lisey, varias veces, campeonatos, Serie del Caribe. Segundo en ponche, en Serie del Caribe, todo el tiempo. Como si lo sabe. El tiempo que no trabajaba. Los números no mienten. No es nada. Porque yo disfrutaba la Serie del Caribe. Esas eran mis vacaciones en Santo Domingo. Cuando yo terminaba de pichar, pichaba los últimos dos juegos. Y era regular, los tres. Me iba a la Serie del Caribe. Y estaba en forma como llegaba el entrenamiento. Ya estaba adelante de los batadores americanos. Porque por el fin no podían practicar. Yo llegaba ahí a pichar. Tú pichaste cuatro finales en invierno. Yo no me acuerdo. Sí. Bueno, la última final que tú pichaste fue la del 93-94. Que el Lisey le gana a las Águilas. Donde Silvestre Campos usando el MVP de la final. Lo que yo sí me acuerdo es de la Serie del Caribe. Y la gente se acordará. Del 95. La famosa Serie del Caribe del 95. Y yo no estaba supuesto a elevar porque yo era abridor. Claro que sí. Esa Serie de una huelga en Grandes Ligas. Sí. La temporada se recorta. Y luego de que se termina el invierno. Puerto Rico arma al famoso Dream Team. Tarabuco. Vamos a cambiar el tema. No. Porque tú hablas de vamos a hablar. Debe ser el mejor equipo que tú enfrentaste. Pero no solamente Rijo. No, esa Serie del Caribe fue Pedro Martínez. Oye, oye. En Grandes Ligas no han hecho un equipo así como tenía Puerto Rico. No. Al día de hoy no han hecho un equipo. Vaerga. Juan González. Carlos Delgado. Carlos Delgado. Roberto Alomar. Alomar. Claro. Bernie Williams. Sí. Sigue. Igor González. Igor, ya lo dije. Carmelo Martínez. Digo. Carmelo Martínez. Claro. Iván Rodríguez. Iván Rodríguez. Robert Alomar Jr. Que Chano también. Sandy Alomar. Sanito Santiago estaba ahí también. Un Trabuco. Equipazo. Tino Martínez. Tino Martínez. Entonces, tú y Pedro fueron a esa Serie del Caribe. Se habló mucho de que Rijo, que fueron fuera de forma. ¿Qué fue lo que pasó con esa Serie del Caribe? Pedro fue mi inyección de calmar el dolor. Mi cortisona fue Pedro Martínez. ¿Por qué te dolió ese tema? No, no me dolió. Porque lo metieron los pibones. Para entrar en la historia corta. Sí. Yo fui a Puerto Rico. Me pagaron por un juego. Yo me preparé para un juego. Perdón. Tú fuiste a reforzar los toros. Sí. Porque ese año ganaron los toros. Los toros le ganaron a las aislas. Lo dirigió al house. Sí, al house. Y ya para que la gente se entere ahora. Qué verdad. Detrás de la cortina me dicen, Mira, queremos que tú vayas a reforzar. Ah, bueno, para allá. Te vamos a pagar un juego. ¿Qué es lo que queremos? Tú hagas el primer juego. Digo, excelente, va. Pero yo estaba preparándome para eso porque me gusta. Ok. Como yo le dije anteriormente. Le gano a Puerto Rico 3 a 0. Ah, a Venezuela 3 a 0. Ahí fue que yo conocí a aquella rubia famosa, boricua. ¿No? Bellísima, bellísima. Ay, bebé. Vamos a acomodar. No, no, pero ustedes no tienen idea. Ah. Me quedo corto. Aida Hernández. Cuando la conocí ahí. Ah, fue ahí. Después del primer juego. En ese día era restaurada. Oh. Escena vino. En San Juan, en San Juan. Muy espléndido. Sí, entonces estaba lindo. Era fino. Es que yo estaba lindo. Educado. Y bohemio, bohemio. Negro. Lindo, lindo. Eso era el front para la roja, lámpara. Los chandeliers. Toda la cosa. Eso me venía a hacer. ¿Un galán? No, no, ¿qué galán? Yo no iba a ser porque yo era chiquito. Uy, tú no me hablabas ahorita de mi rumba. Oye, espérate. Yo aprendí a hacer eso. Espérate, Rigo, espérate. Lanza el primer juego. Sí. Y luego del primer juego. Entonces, la conocí al otro día, ese mismo día. ¿Esa noche? Y ahí empezó la rumba. Fuera del play. Oh. Es un BM blanco del año. Oh. ¿Ella? Claro. Ah, pues tú. O sea, no era la que estaba equivocando. No, yo no necesitaba la de eso. Ok. No, no, el negro era lindo. Ahí tienes un ejemplo. Ok. Óyeme. Esa mujer más bella que yo he conocido en mi vida, que es la que yo he salido. Oh. Y yo en esos cinco días, esos próximos cinco días fueron chelcha, alegría, amor y paz. ¿Y romance, pasión? No, romance fue lo que más hubo. Oh. Porque eso era de 24. ¿Qué? Oh, my God. Y yo en 18 horas, en esos cinco días fueron muchas. Ah, pero ya yo sé por qué el otro juego lo perdió. No. Ah, bueno, ya vamos terminando. Ah, que terminó, terminó. Coge la quinta en cuenta. Oye, Aida, jodita. Coge la quinta en cuenta por ahora. Cuando la serie se empata, 4-1, Puerto Rico Santo Domingo, viene y me hablan conmigo. Mira, hijo, que está empate la serie y queremos con tu piche. Digo, pero eso no fue al acuerdo. Entonces me pagaron por un juego, me preparé por un juego. Digo, yo en el dormío he vivido mucho y no he practicado los últimos cuatro. ¿Ya tú no estás en pelota? No. No. Dice, no, pero que te necesitamos. Que hay que ganar ese equipo. Digo, señores, yo no puedo pichar, yo no estoy en condiciones. Hablé, me convence. Ok, digo, el pago. Dice, no, te lo hago más en Santo Domingo. Digo, ya, pañamos. Ya íbamos muy mal. ¿Y ya te hubiera agatado lo que te pagaron por el primero? No, yo hubiera agatado mucho más. Ah, ok, ok. Ya tú sabes porque yo era romántico y de pleno. Y en Puerto Rico que estaba Cartier al lado, al frente. Y el hotel San Juan, señores. ¿Y qué compraste? Este chandelier en este salido. ¿Y le compraste carteras, carteras? Fue lo mínimo que yo hice. Oye, 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 el bono de ella fue más grande que el mío. Pero, oye, ella tenía más dinero que yo. Ah. Ella tenía más dinero que yo. Ah, qué bueno. Claro, o sea, mujer estaba lindo porque tenía 26 tiendas de vender precios en todos los malls y todas las cosas. Estaba sólida. Estaba sólida. Era una mujer completa prácticamente. Ay, qué chulo. Educada, bella, económica, bien, estaba muy linda. Oye, pero eso fue un amor que marcó a Rijo. No lo he olvidado, señores. Oye, lo marcó a Rijo. Oye, no lo he olvidado. El cao. Chacho. No fue una de ellas que me hizo. No, fueron cuatro. Él ha hablado más bella que el juego que ganó. Sí. Bueno, vamos a terminar acá. Porque eso es el patrón de la razón. Pago de la razón. Como fue así, como tú dices. Aparecen los cuartos para que tire el juego. No, no aparecieron nunca. Todavía me lo deben. Anda, palcares. ¿Pero que te lo van a pagar ya? Sí, y nunca me lo pagaron. ¿Qué pasó? Yo le dije, mira, vamos a hacer la cosa. Yo voy a pichar por el país. Ustedes no me van a pagar ese cuartos. Te salió el orgullo. Sí, pero me lo deben. Voy a pichar por el otro lado de mi país. Pero tengan atentos al bullpen. Porque yo no sé cómo voy a pichar. Pero si usted quiere, ponga a Pedro Martínez. Me dice, no, es a ti que te queremos. Pedro estaba creo que en su segundo año en la línea de la liga. Digo, wow. Me voy a empezar. Y ahora empezó el juego. Si usted puede ver el juego, los primeros tres innings, yo punché siete. Siete punché. Siete de nueve. Sentí aquel peso, aquel cansancio. Digo, señores. La mala noche. La mala noche. Y la parte práctica. Claro, no estaba en pelota. Señores. Estaba en besos, no estaba en pelota. Claro, claro. Y con mi razón, ¿eh? No, que era siempre el juego. No, que te dijeron que era un juego. No, exactamente. Ahora pichó un juego y después pichó cinco más, pero en otros juegos. Estaba en sentido. Esa es la canción de Ana Belén. Besos, ternura. Un derroche de amor. ¿Qué derroche de amor? Cuánta locura. Esa es la canción de Ana Belén. Oye, o sea Antonio Rodríguez. Sí, sí, que la canta Ana Belén. Lo que usted quiere saber es que ya él tiene la mente de ustedes. Valió la pena. Ay, qué lindo. Dani, o la pena. Duré siete años después con esa mujer. Y fueron siete años. Divino. Divino. Oye. Divino. Él tiene diez minutos hablando de ella. Oye, vamos a tener el tema. Oye, que es el 95. Eso está acá. Sí. Vamos a ver con los otros, señores. Sí, espérate. ¿Pero eres tú que estás hablando del amor? Oye, termíneme. Quíteme el tema. Cállate. Oye, porque estamos hablando de que el 90. Oye, este tipo. Qué rubio. ¿Qué lo he hecho? ¿Todavía mantiene el contacto? Como amigos. Como amigos, sí. Oye, pero qué bonito. Porque en el 95, para poner todo en contexto. Pedro venía de ser cambiado de los boyas a Montreal. Ya estaba ahí con Montreal. Participó con ese equipo de los 24. Pero no terminaba. ¿Qué pasó? ¿Cuándo? No, es que terminaste fuiste toda la rubia. Sí, creo que. Tú, un pichito eterno. Es verdad, verdad. Que. Training. Training. En el cuarto me entraron. Sí. Tres carreras me hicieron. Ahí te salió ya el. No, el cansancio. Te salió la rubia. Sí, sí, sí. Me salió el desgaste rubio. Señores. Me hicieron tres carreras. Me sacaron. Dicen, bueno, pero ahora viene Pedro. Lo hace que los bares, muchachas, pero le hicieron. Nos sonarón. 38 carreras. Yo no me sentí tan mal. Digo, señor, no lo voy a hacer caballo. Y yo que estoy cansado. Sí, lo sé. Que amanecí. Digo, fue. Eso fue un dolor en República Dominicana. No, Manuel. No, cayó muy mal. Señores, dándole seriedad a la pregunta que ustedes me hicieron. Yo creo que jamás en mi vida se va a volver a ver un equipo. Como ese de Puerto Rico. En el Caribe. Con ese talento tan neto, tan fuerte, agresivo. El que me lo batió ese año, que fue Reysal. El Rey Sánchez. 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 El Rey Sánchez, señor Sánchez. Sí. Señores, eso fue increíble. Sí. Yo me sentí celoso. Como ellos pudieron. No me sentí atundido ni apaleado. Si no, ¿por qué nosotros en Dominicana no nos preparamos para llevar un equipo también? En el 96 armamos uno y perdimos también. Caló México. Caló México. Estaba Moisés y Mondesí. Sí, claro. Sí, pero espérate. Vamos a analizar. Dime un pelotero que se quedó en Puerto Rico que no fuera esa serie. Uno. No, no. Fueron todos. Fueron todos. Y fueron nosotros los que me dio completo. No, no. Además, estaba en su casa. Y hay un detalle que ponerle a la gente para que se mantiene juntos siempre. Cuando hicimos una cosa, lo vas a decir, que nosotros nunca lo hemos hecho. Hay un detalle ahí y es que no había Clásico Mundial en esos tiempos. O sea que ese equipo del 95, para nosotros el Clásico Mundial era la serie El Caribe. Oh, claro. Y más contra Puerto Rico. Que siempre no gana. Eso era... No, no siempre. Siempre no nos gana. No, porque en el 99 no sonamos allá. O a Cacao también. En la serie El Caribe en el 99. Famoso doble, David. Y en el Clásico 2013 le ganamos la final también. Y fuimos campeones. En la final no. En la final. No, le ganamos... No. Bueno, sí, la final. Sí, fue la final. Sí, claro. Sacamos Holanda en semi a ellos en final. Sí, pero nos dieron los que a caso. Y en ese Clásico le ganamos dos veces. Sí, nos ganaron en el Clásico pasado. Y en el Baquebol también. Y en el Baquebol también. Van con un equipo normal. Nuestro representante cada año fue un equipo normal. Eso fue para ganar. Para ganar. Ese año fue un equipo normal. No, la gente de Puerto Rico es de nosotros. Son de nosotros. Y son fieles al podcast. Solo a nuestros padres. Gracias. Ahí está. A ver, yo amo Puerto Rico. Yo amo Puerto Rico. Yo voy para allá ahora. Siempre lo amo. Tú sabes que... Y estos jugadores boricuas... Tengo una relación con la mayoría de los que jugué y que compartí. Que es increíble. Para José Rijo... Casi, casi... Mejor que con muchos dominicanos. Yo tengo más relaciones con los boricuas. Mira. Tú sabes que hay una discusión... Y la voy a... Lo quiero llevar al punto para que la gente también piense en esto. Don Juan Marichal y Pedro Martínez. Esa es la discusión eterna en la República Dominicana. ¿Y quién es el mejor lanzador de nuestro país? No me mire a mí, Rijo. Pero el tercero... Yo sé que tiene problemas. Provoca a la gente a que digan... Ok. ¿Quién es el tercero? Es un buen tema. Evald Tolo. Espérate. E Mario Melvin. Joaquín Andúhal. Joaquín Andúhal. Rijo. E Juan Humá. Espérate. Es Rijo. Ramos Martínez. Sin duda soy yo. Sin duda. Sin duda Rijo. Con humildad, amor, paz. Ya yo te hablé ahorita de los 900 y ni empichados. Sí. En esa época. Si yo no me hubiese lesionado... Señores, el trabajo que yo pasé para lograr los números que hice es increíble. Ustedes no saben esto, pero ustedes vieron mi pasado y todas las lesiones que tuve en el codo. Cuando yo fui a mi doctor Andrews... Shane Andrews. Sí, el mejor cirujano que yo he visto del mundo. Cada que yo vaya, señores, que traían mi... Tommy... Tommy... ¿Cómo se dice? ¿Historial? ¿Historial? ¿Historial médico? Es el famoso de la Tommy John. Señores, en un carro lo traían. No podía ir aquí para traerlo. Yo iba todos los años a rehabilitarme. Aunque no fuera a operarme, pero a coger rehabilitación porque tenía el codo. Yo piché la mayoría de mi carrera, señores, con el codo malo. ¿Y eso en un momento no te cansó? ¿Y tú decís yo voy a dejar esto? Bueno, no. Yo traté, pero yo lo llevé hasta el máximo, donde me pullaron con cortisol. Y tenía dos semanas que no me hicieron carrera esa semana porque no sentía dolor. Y en San Diego, yo fui a pichar, ahí se me plotó el ligamento. Anda pa'l carajo. O sea, que yo, señores, no es... ¿Qué te digo? No es... Siendo humilde. No, no. Es toda la humildad del mundo. Señores, yo era un caballo. Yo era un caballo. ¿Pues tuviste los años que estuve saludable? Pero, perdón. Un ejemplo palpable fue cuando yo fiché después de la huelga. Que duré desde que se armó la huelga hasta entrenamiento sin recuperándome. A mí no me hicieron carrera en entrenamiento. ¡Ni una me hicieron! Así me sentía yo. Eso de tan bueno era yo, señores. Porque, Bab, yo te voy a ayudar para que tú puedas fundamentar un poquito más tu posición de que tú eres el tercer mejor lanzador de todos los tiempos de República Dominicana. Y, discutiblemente, ¿cómo se logra? Bueno, si tomamos el lapso de siete años, el 88 al 94, solamente Don Juan y Pedro han tenido mejor efectividad ajustada. Cuando hablamos de efectividad ajustada es efectividad de un estadio, Liga Americana, Liga Nacional. Ese numerito, esos siete años solamente superan Don Juan y Pedro. A José Río, es el tercer mejor lanzador dominicano. O sea, ¿acabó la discusión ya? Sí, tiene esa discusión. Es que tiene discusión y no me voy a fichar. Hay un debate, Río. Hay un debate, Río. No, no hay debate. Hay algunos que argumentan que dicen que tu carrera fue corta. Eso. Ya, pero que solo tiene que hacer un debate. Que tú no avanzas mucho. Es que en un momento... Mira, yo era difícil, imposible. ¿Todo? ¿Imposible? Sí, difícil. Era difícil. Oye, yo a veces le decía a la ventadora que venía. Yo le decía... ¿Anunciaba? Tú anunciaba, y la reta, mi brother. ¿Bretta? ¿Quién era hijo tuyo? Ay, ustedes no lo van a creer. Ustedes van a decir que yo era mejor que Marichal y que Pedro. ¿Quién era el hijo tuyo? ¿Quién era el mejor vatador de la liga? Barry Bond. Ese hijo. Con los piratas. Chequen los números. Con todo el mundo. Con San Francisco y también. Chequen los números. Busca eso, Guillermo. No, no. Ustedes están... Ustedes están... Ustedes me están sacando lo mejor de mí. Ustedes se prepararon para esto. Una de mí es honesta. Ajá. Barry Bond. Estamos ahí. Él va a batear. Y yo se agrio. Fue a tu picha. Digo yo mañana. Te voy a traparlo. Tú me has hecho demasiado bajo. Ya está bueno. Digo, vamos por Targuito. Dice, sí, mil dólares. Digo, no. Yo te he hecho demasiado bajo. Yo te voy a dar la ventaja. Te voy a dar diez mil si me das. Y tú me das cinco si te hago bajo. ¿Cómo? A Barry Bond. Tú le vas a dar diez mil dólares si él te va a ir. Sí. Y él me va a dar cinco si yo le hacía bajo. ¿Y qué pasó? De dos se lo maté contra mí. Le rompí el bate y le ponché. Y lo ponché. ¿Te pagó? No, me dijo, Díaz, que el manager, que usted lo puede confirmar. Ah, pues eso fue en el 2002. Yo no sé cuándo fue. ¿Dosti Baker? Yo te voy a hacer de coco para la memoria. Él con San Francisco. Con San Francisco. ¿O fue en el 2002? Sí, en el 2002. Yo te voy a que me llamó. Me dijo, ¿te pagó, Rigo? Digo, yo no. Me dice, pues mira, cóbrale. Que si él te hubiera ganado, te hubiera cobrado. ¿Y te debía diez mil dólares? ¿Porque tú le hiciste dos beseados? Yo, con el respeto a Dosti, me dijo un par de cositas que no lo voy a decir para cuidarlo. Pero él estaba agresivo en contra de Barry Bumpers. Ah. Y ahora, si usted se quiere los números, José Rigo contra Barry Bumpers, te van a decir, es verdad que ese era el hijo de José Rigo. ¿Y qué bateador te sonaba? Yo no lo voy a creer. Mark Grace. El primero va a ser los tops. Ah, no, pero espérate. No, bateador. Líder elegido de la década de los 90. Y daba 40 dobles. Pero espérate que ese tipo, ese tipo, cuando estamos ahí en el debate, debateo, yo me lo encontré una vez en la casa en Chicago, con la base llena y dos sábados. A Grace. A Grace, en el séptimo. En Manny Lupinela, que nunca me sacó, sin preguntarme cómo yo estaba. Ese día me dijo, te tengo que sacar porque va a batear a tu papá. Digo, hoy se cambia. Hoy lo voy a adoptar yo a él. No me saques. Que él es mi hora. Tú estás seguro, hay que ganar este juego. Digo, ¿cuántas veces te he hecho quedar mal? Dame chance a que te quede mal en casa una vez. Me dice, haz lo que tú quieras, me dijo. Mire, yo le tiré el próximo picheo por la cabeza, ese tipo. Ese tipo se cayó al piso, todo sucio. Digo, entra. Y tratando de hacerle el mejor picheo del mundo, se la dejé medio a medio. ¿Te cajetó? No me dio un rol en el piche. Ah, no. Ya había perdido la confianza que tenía conmigo. Ya había empezado el miedo. Que no se vea si yo le iba a tirar a duro adentro. Más nunca me dio un gil más después. Ah, por eso fue el picheo pegado primero. Eh, a la cabeza. Y tirarse al piso. Ok. Psicología. Oh, mira. Sí. Oye, Río, porque Río enfrenta a tipos que eran caballos, caballos en la época. Claro que sí, claro que sí. Estamos hablando de que ese equipo de Puerto Rico, todos caballos. Pero en la Liga Nacional estamos un tipo como Tony Wynn, por ejemplo. Además ganó siete títulos bateos. Voy con ustedes. El tipo era una de las mujeres en la Liga. Trabajaba, que esto no tiene ni idea. Y una vez lo vi yo, después de un juego, cogí para afuera temprano a las dos de la tarde. Y yo siempre salí a esa hora. Y lo veo a él bateando con un tí. A todos lados. Empiezo a correr. Termino. Hay un piche tirándola a Tony Wynn. Él solo. Él se mete a bañar. Sale a practicar con el equipo. Patea también. Al otro día le pregunté, porque no lo pude ver durante el juego. Digo, Tony, ¿cómo es que tú haces tantas cosas? Para tú coges tres turnos, cuatro turnos. ¿Miserio? Si, ¿cuánto pichas? Digo yo, mañana. Me dice, te doy un día a ti mañana. Yo soy un dichoso. Pero ¿quién piche después de ti? Digo, Browning. Me dice, pues yo tengo que darle tres tablos, cuatro. Tengo que asegurarme que lo haga. Para mantener mi promedio. Oye, ¿cómo era que pensaba ese tipo? Bueno, nosotros ya nos enfrentamos. Lo tengo tres y dos. Le he tirado como 15 slider. Eso es FAO y FAO. Y FAO y RETA. El queche me dice, RETA, digo no. RETA, digo no. Volvió otra vez. Slider, digo no. RETA, digo no. Y se cambio, digo sí. Pero yo me he metido esa bola entre los dedos. Como un full ball. Y le he tirado ese picheo a ese tipo. Otro tipo, señores, se abrió como una dama. Ponchao. Pero yo era peor. Al otro día me dijo, ¿qué picheo fue que tú me tiraste? Sí, porque... Digo, tengo cinco años. Tratado de hacer de ahora que te hago hago. Y entre dos, ¿él está esperando o tú y yo? O el aire lo resta. El aire lo resta. Que son los dos picheos tuyos. Y de ese día, de esa vez, empecé con eso. Se habló muchísimo del tema ese de que el codo fue por el slider. Claro que sí. Eso fue aquí en el I6. Eso lo descubrió el doctor de allá, Mejías Peligo. Que me mandó un chin. Y mi jefe, Dios mío, ya tiene un huesito que se pegó del codo. Y se te va a incrustar los ligamentos. Pero ahora, eso no te va a hacer daño. Pero en el futuro vas a tener que pensarlo. Y empecé desde el 83 con ese huesito ahí. Por eso te dije a ti que la carrera mía hubiese sido mucho mejor. Si hubiera pichado sin ese dolor. Mire, yo después del cuarto y ya en los últimos seis años mío, yo tenía que levantar pesa para mantener el codo caliente, para que no se me encogiera, para poder seguir pichando. Tú sabes que yo, yo... Perdón, déjame hacer una declaración antes que... Aclarla. Yo no quiero ofensa, ni quiero que la gente piensa que uno es pedante o algo. No. Cuando te digo que yo fui el tercero mejor, sin duda, porque yo me sentía que era así. Y los números me apoyan. Pero la confianza que yo tenía y en la forma que yo pichaba en relación a Dujal, Soto, Ramón, Juan Guzmán... Yo no quiero que nadie se ofenda. Es que yo me sentía así. A lo mejor yo se siente diferente. Y yo respeto eso también. Sí, tiene su criterio también. Tiene su criterio. No, no, por supuesto. Yo no quiero que nadie piense que yo estoy haciendo arrogante. No, yo por lo menos lo sostengo en base estadística. No es una opinión. Y si me hubieran dejado pichar saludable, hubiera tenido problemas con Marichal y Pedro también. No, no, no. Si hubiese pichado. Bueno, la cara... La diferencia entre Marichal, Pedro y yo, es el tiempo. Sí, la cara... Ellos picharon 20 años. Yo no me piché 8 prácticamente. Comeré por... Sí. Casi por todo para lesiones. Pero yo no pichaba nunca en la temporada completa, como ustedes lo pueden. Y la vez que la completa, termine en ponche, termine en efectividad. Sí, sí, sí. Los números de Rijo saludables proyectaban a que Rijo iba a ser un salón de la fama. Sí, sí. Si se mantenía saludable, lo que él empezó a hacer entre 90 y 94, eran números proyectables para el salón de la fama. Lo que pasa es que la salud no lo acompañó. Incluso en el 93 o 94, fue líder de partidos iniciados en la Liga. O sea, que tiraba mucho. Ahí estaba salud. Ahí había salud. Había muchísima salud. En el 94 bajé el juego de estrellas. Solamente un partido de estrellas. Sí. ¿Qué mamá tú guardas de ese juego? Yo lo piché. O sea, por lo que participaste. Por el codo. El codo te afectó. Sí, sí. No. Qué molestaba. Entonces yo preferí seguir pichando en el equipo para no coger chance. ¿Cuándo fue ese juego de estrellas? En Pittsburgh. Fue en Pittsburgh. Bueno, y se habla mucho de Bones, se habla mucho de Gwynn, dominicano. Que tú veías y tú decías, ay, caramba, llegó fulano. No, no, yo siempre traté de mantener a mi compañero y los dominicanos en check, como decimos. Sí. Siempre traté de que no me dieran aquí, porque sabemos la boca, pero nos conocemos la boca de nosotros. A Solano yo no sonaba. No, por ejemplo, Sammy me dio un horror en Chicago y me dijo, mando a decir, dile a Río que está en el chapter 26. Bien. Pero fue lo único que me dijo de todos los otros. Pero esa era Sammy. Eso lo hizo más grande en la cuenta, los fogosos que era y las chichas. ¿Tú tenías buena relación con Sammy tú? Todo el tiempo. Sí. Todavía hasta el día de hoy la mantengo. No hace una semana que hablé con él. Ah, sí. Yo admiro mucho a Sammy. Sammy ha sido el pelotero dominicano que ha dado el cambio más drástico en la vida de béisbol dominicano. Y los felicito por eso, porque fue para su operación y para éxito personal y físico también. Tú sabes que, Río, yo no puedo dejar, yo no puedo acabar esto. Nos queda un par de preguntas todavía, pero hay una elemental. Es que hay una leyenda de que en San Cristóbal, y Ricardo te lo mencionaba ahorita, en el baloncesto había competencia. El equipo de Mondesí, el equipo de Rijo. Las chicas. ¿Cómo? Las de Mondesí y fulanas que no. A ver, yo no sabía que había chicas ahí de por medio. Claro. No sabía. Era verdad. Había una rivalidad. Había... No había rivalidad. Ni competencia. Pues todavía fue la gente... Hombre, no fue... Pero tú no viste lo lindo que yo era. Tú no viste eso. Ni lo romántico que yo era. Y antes de eso, ya que tú hablaste de basketball, yo fui novato del año y San Cristóbal en el superior. Jugaba basketball, Río. No, no, no. Pero vea acá. Jugaba basketball. No, pero vea acá. Una vez iba a ir a una liga de basketball que jugaba en el Iguido. Claro, sí, sí. Y Iguido daba más golpes que el DH. Ya lo sabes. Y bueno, jugaba bien guido también. Oye, yo era lindo, yo era lindo. Pero, pero... Pero no había nada como decir ese tipo. No, no. Había competenciado. Pero no había competencia. Era morbo, morbo la gente, morbo. Porque no era porque eran de liga. Ajá. Y del mismo pueblo. Y del mismo pueblo. Con cuarto, exitoso. Si me dejaban hablar. Y carismáticos. Si me dejaban hablar, había problemas. Y si me dejaban darle el trato, peor. Ay, caramba. Porque yo era cariñoso, yo era amable. Carismático. Afable, carismático. Y lo mantienes, lo mantienes tú. Tú mantienes el ángel. Claro que lo mantengo. Entonces, Río... Pero cae bien, pero cae bien natural. Esa es tu forma. De a ti, a ti, lo de ahorita del corazón, ¿verdad? Todo el tiempo... Las palpitaciones. Igualitas, iguales todo el tiempo. Tú sabes que yo... Antes... Yo creo... Espérate, espérate. Yo creo que toca preguntarte. Porque el ser humano va y viene. Y uno tiene... Agárrate. Éxitos. Uno tiene decepciones. Claro. Momentos buenos y momentos malos. El hacer el Caribe del 95. Es lo malo que tú aprendes. ¿Verdad? El hacer el Caribe le entraron a palo, pero se enamoró. Sí. Vale la pena el intercambio. El hacer el Caribe fue una... Lo vuelve a poner otra vez. No, fue un juego nomás. ¿Y las relaciones? Yo duré siete con esa mujer. Ya. Ya, pues ya está. Buena está cualquier mujer. Esa es una estrella, mujer. Ya, quítale ese tema. Oye, espérate. Que es más fuerte que él el tema. Dilele a la gente para que estén atentos que en la próxima entrevista se va a hablar de la boricua nada más. Va a ser una entrevista para la relación. Tú sabes que yo... Mucha gente una vez dice... Y yo sé de los que lo siento mucho. De que un artista tiene 20 años pegado, sale un escándalo y una vez... Ah, yo no quiero saber fulano porque hizo tal cosa. Y tú encuentras a pelotero, político, empresario, 30 años dándole al pueblo, representando su país, trabajando para que su país salga mejor. Y contigo se dio una situación con Washington. Con Washington, sí, sí. La gente... Ay, por hijo, se supone esto. Ay, no. Tú entiendes que hubo un par de situaciones que quizás tú pudiste haber manejado mejor quizás por ser tan buena gente. ¿Se te pegó gente que te afectó un momento a tu persona como tal? Oye, de la forma que te voy a contestar esta pregunta. Y ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Todos sabemos quién es nuestro país y cómo interactúa nuestro país. La maldad y la mala fe son número uno. Reinan. Reinan allá. Entonces los chismes son... dentro de la cosa básica del dominicano. ¿Me multaron por algo? ¿Me encontraron en falta? No. Todo fue rumore. Todo fue rumore. En base a un problema que había a nivel de Grandes Ligas. Exacto. Ahí fue que empezó todo. Y como fue a nivel de Grandes Ligas, de ahí se rompió la cosa. Pero yo no... Primeramente, yo nunca firmé un pelotero en Dominicana. Nunca. Yo nunca fui caos. Yo fui dueño de la academia. Y era asistente elegrente. O sea, yo recomendaba peloteros. Y a quien yo recomendaba, tenía que pasar por Dana Brown, que era el jefe de eso. Y José Valle. Ella era la que discutía si negociaba su contrato. Yo nunca negocié un contrato con nadie. Entonces, ¿cómo yo quedo involucrado en eso? Si te mola equivocarme. Ahí están los libros. Fíjate que a mí me... Me sacaron, pero nunca me hicieron que votamos por esto ni por el otro. Ni me hicieron una demanda. Ni ningún tipo de problema. Ni nunca se dio a conocer que tú fuiste culpable de algo. Todo fue chisme a nivel de Grandeliga. Acuérdate que había un problema grandísimo a nivel de Grandeliga con Maniata y el gerente, que era mi mejor amigo. Maniata era amigo del presidente y el dueño era amigo del... Y el gerente era amigo del dueño. Ahí fue que salmó todo el reú. De ahí salió todo. Y quién salió perjudicado, José Río. Y yo... ¿Tú no volviste a trabajar en organización alguna después de ahí? No, no pude. No pude, no. No intenté tampoco, pero me resigné. Te dijiste, no, no, no. Sontate eso. Es que vale la pena. Pero tú sabes que, José, y alguien me lo comentaba en estos días. En República Dominicana, todos los años, hay academias que remueven gente, movimientos, pam, pam, y qué es lo que todo se... Lo que pasa es que cuando hay un nombre grande, resuena más que cualquiera. No, no, no. Ahí no hubo nombre grande. Ahí hubo un chisme grande a nivel de Grandeliga. Eso fue todo. De ahí, te lo juro que de ahí... ¿Y la soga se rompió por...? Por el más flaco. Ahí se fue el gerente y me fui yo. Exacto. Hay algo que tú sabes... Ahora que me busquen la prueba. Algo de lo que tú sabes... Que la prueba es lo que hablan. Tú has dicho aquí que tu vida, tus palpitaciones están muy lineales. Están muy importantes. Desde que tú... Desde que tenía los nueve años cuando empecé la pelota, hasta el día de hoy. Hasta hoy que te has sentado con nosotros aquí en Miami. Tú te arrepientes de algo en la vida, hijo. Tú, como ser humano. Una sola cosa. Que no fue del control mío. De lo único que me arrepiento es para evitarlo a ustedes de los temas que han puesto sobre quién ha sido el mejor. ¿Quién pudo haber sido Beto? De haber tenido el chance de pichar saludablemente. Me arrepiento de que a la edad de 16 años el codo tuvo una lesión. Y a pesar de que ejercí con buenos números, no son tan buenos como yo pude haber hecho. Que es una variable que no depende de ti. Negro, es lo único. Pero eso te quitó el sueño. Me quitó todo. Porque sabiendo que tú tenías tanto talento, lo que hiciste... No, yo no tenía talento. Yo era bueno. Sí, claro. Oye, perdón. Pero los otros actos que usted lo ha mencionado. A mí me dieron 10 años corriendo. El mejor slider de la liga. Ah, ¿qué será otro? Que tú tuviste ese picheo. ¿Tú eras el qué? Tú hiciste ese picheo popular. Popular. Oye, mi negro. Yo te lo tiraba en 3-0. Te lo tiraba en 3-2. ¿Quién lo tiró hoy en día? Dime, ¿quién lo tiró hoy en día? O sea, te llegaste a frustrar en tu vida por no completar cosas de tu carrera que tú sabías que podías completar. Que podías completar. Y esas mismas comparaciones se hubiesen evitado hoy en día porque los números hubiesen hablado. Sí. Ahora hoy en día, la pregunta que ustedes me hicieron es inconcreta porque yo no tuve los números ni el tiempo. O el what if. Sí, ¿me entiendes? El what if. Sí, sí, sí. Y ahora mi número estaba en 301. ¿Todavía te duele eso? ¿Ya tú soltaste eso? No me duele todavía. ¿Todavía te duele? Sí, negro, porque uno tiene derecho a ser lo mejor que pueda, hasta que pueda. Ya lo último que tú decidas seguir pichando, si no tienes las condiciones, que estoy en un par de palas, y eso es diferente. Pero en tu prime, en tu mejores momentos, me gustaría ver estado en mejores condiciones. Tú sabes que ahorita cuando empezamos la entrevista hablamos de nombres, y tú dices, concholes, Randy Johnson es el Salón de la Fama, este es el Salón de la Fama, este es el Salón de la Fama, y Rijo estaba, todos esos años estaba por encima de ellos. Pero estamos hablando de siete años corridos, señores. Mínimo 900 y ni pichados. Sí. O sea, que no estoy hablando por hablar. Los números los vaqueros. Los números los taños, lo que decías. Sí, y sobre todo la confianza, señores. La confianza en mí era linda, era linda. Una vez Dian Sanders le dijo a Joe Alec, yo, usted voy a, nada más quiero que me diga que Rijo va a tirar el slider. Yo le dijo, te lo voy a decir, pero tú no lo vas a batirar como quieras. No fuñas. El slider era tan complicado que yo sabía que venía. Pero, era increíble. Yo te tiraba de forma diferente, adentro, afuera, arriba, porque yo jugaba con eso. Yo tenía el control. Tienes más control de la de que de la carreta. Pues yo creo, Río, que tú no te tienes que, no, yo sé que duele, pero tú no te tienes que arrepentir porque tú te divertiste en el juego. La gente se divirtió contigo. Sí, pero me arrepiento en el aspecto de darle la respuesta a ustedes. Claro, claro. Verdadera, a los fanáticos, que se la merecen. Yo iba al tema de los fanáticos. Yo creo que tú debes de ser una de las figuras de República Dominicana, en sentido general, no lo voy a limitar al deporte. Que tú has puesto a gozar más al fanático. El fanático se ha sentido más contento viéndote a ti. Porque aparte de que tú hacía, tú daba un espectáculo en el juego. Ahora que tú mencionas eso, yo nunca he visto el teado de Quiqueya llenarse de la forma cuando yo pichaba. Porque la gente iba a ver a Rijo, no el liceísta. Era todo el mundo. Abajo la cosa, todo eso lleno. La pared de fuera, la gente sentaba arriba. Eso era increíble. Que no solamente era el liceísta, era ver a Rijo, el que sea. Yo pichaba contra el escogido siendo el liceí. Y yo me sentaba con el escogido, con los dueños relajados. Y ha dicho, ya, ¿quién ha hecho eso? Ese tipo de relación que yo tenía con mi país. Dueño al play. Yo disfrutaba. Sí, que tú tenías licencia para hacer cosas. Porque la gente que se deja querer así, tiene licencia para hacer ciertas cosas. Yo me siento ser el dominicano más completo en el deporte cuando se refiere a números, relación con los fanáticos, cariño con los fanáticos, devolverle a su pueblo. Yo creo que yo lo he dicho, sin duda, lo he dicho de la mejor forma. Pero creo que no se va a igualar, especialmente con uno de los jugadores que yo he visto un día. Fui el primero en entrar en una fundación. Fui el primero en llevar a los presidentes a jugar con todos los artistas, para dar fondos para la gente. Soy el primero en ponche, o segundo en ponche en ser el Caribe. O sea, que yo apoyaba a mi país todos los años. Y yo nunca me quedé fuera de pichar en Santo Domingo, dándole el gusto y beneficiándome de la práctica de pichar en Santo Domingo. Sabiendo que hay mucha gente que no te podía ir a ver a Estados Unidos. Estados Unidos. Tú pichabas por eso. Yo le di todo al país dominicano. Me compraste con los de las pelotas, pensando en el deliche. ¿Pensabas de pelotas? ¿36 pelotas te daban? Aparte de esos bultos que me llamaba Larry y Brian a Dominicana, de Deutile, yo todos los 6 de enero, yo tenía cuatro camiones de reyes para los varios pobres. Juguete. Yo compartí con mi gente. ¿Es José Rijo el pelotero más bohemio que ha tenido la historia de República Dominicana? No, hay uno desgraciado ahí, que bailan más que el diablo, y son el diablo. Esto es la manta, la manta bailan muchísimo. No, pero la manta no más, pero bailan, pero en la bohemia es otra cosa. Espérate. No, no, no me hable de baile. Baila, 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 tu tienes que mezclarlo con algo más. Eso lleva un chín de romance, un chín de verbo, hay cosas que hay involucradas. Claro, buenas conversaciones. Si es así, yo soy el número uno. ¡Uy, uy, uy! Félix. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dile Nel fue famoso en Santiago, señores. Exacto. Y en la sala, yo en el mundial. Acábala, 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 acábala. Acábala, acábala. 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 Dile que lo ama. Estamos jugosos, estamos jugosos. Yo amo a Dile Nel, ¿sabes? Yo siempre he estado en contra de Polonia por la disputa que tiene entre él y Dile Nel. Esa es la personalidad de Nel. Porque habéis que conocer, en verdad, y desconocer lo que fue Miguel Dile Nel para el béisbol de nosotros. y lo que representó para nosotros dominicanos tú lo viviste yo estaba ahí por eso yo digo porque Polonia habla de esa forma de un tipo que es tan amado y afable que hizo lo que hizo porque también jugó muchísimo tiempo tú sigues viendo los juegos de pelota de la Liga Dominicana yo odio la pelota ¿cómo? yo odio la pelota ¿y por qué Rijo? porque ya no es el juego que yo piché ¿cómo así? el juego que yo jugaba yo es el mismo juego ¿en qué ha cambiado? en todo las paredes son cerquitas y que a todas las buenas son más rápidas las bases más rápidas el esteroide en su mejor es su momento tú no te puedes deslizar duro en el home play tú no puedes pichar duro adentro ya tú no puedes tener retrales entonces ¿qué juego que estás jugando hoy en día? le quitaron la esencia se la quitaron negro ¿sabe lo lindo que era cuando estuvo ir a Randy Johnson? como lo vio una vez con un Sanders de nosotros que se puso a Ceollo para amanecer a Johnson y cuando terminó le dijo a Randy Johnson terminate y ahora tápalo, cúbrelo eso son cosas son inécdotas lindas del juego que ya eso no tú puedes hacer y rompe eso doble el play como se rompían eso era parte del juego, señor ay sí, ahora el queche tiene que quitarse el queche y ahora lo lindo de esa jugada que hay hoy en día que tienen un replay y te la cambian era tener la duda sí, sí, pero fue sexy pero faltaron a y rijo y ahora ya esos fanáticos de Lice y Águila allá Candela ya no, no, eso no existe y tu opinión es eso de que el pinche es la hora que no se puede vivir a más de tres veces no, no y el tiempo hay pinche que tenemos Don Browning que tiene un juego perfecto este tipo no duraba un minuto porque Alonso era tan duro ni tenía tan buenos pincheos él usaba rápido para que la gente lo pensara en tanto pero había gente como yo que le gustaba analizar bien el bateador y tomar su tiempo y ponerlo a pensar y cuando tú tienes un hombre en primera o en segunda tú tienes que durar un tiempo esperar a ver si el correo se te va eso es un juego también se eliminó se eliminó antes tú tienes que entrar a cubrir el toque ya los toques de Gran Liga ya no hay batto y corrido yo antes pichaba con hombre en primera yo me aseguraba que tienes que pichar dentro para el doble play porque en primera base hay un hoyo en primera base porque el primero está cubriendo entonces yo quiero que vaya a la parcial de toque a doble play porque ya el hoyo del primero y segundo es grande ya eso no existe para el que no lo sabe porque hay mucha gente que en el país tiene tiempo que no ve a Rijo Rijo vive en Miami y está 200% enfocado en sus hijos lindo la mujer que he pasado en mi vida que en Dominicana nunca lo llevé un play y ahora todos los días no, no, no fallo un día a menos que no sea domingo o sábado que no tenga juego ya hoy jugaron a la una a la tarde ya ellos ganaron 3 a 2 y yo me divertí con 8 porque el niño mío estaba enfermo ¿qué edad tiene tu hijo Rijo? 12 estaba enfermo y la suegra no quería que fuera no, que no puede ir digo, óyeme tiene que aprender dejo que enfermo lo único que tú tiene que ser agresivo y pensar más tú sabes que no va a estar rápido porque te enfermo entonces vete adelante y actúa tuvo un juego excelente batió de 2-0 pero le dio duro a la bola y ganaron 2 a 1 eso me gustó y haciendo un switch rapidísimo que era lo que yo quería ver la agresividad José la leyenda Rijo una entrevista que yo creo la gente estaba esperando nos queda muchísimo tema todavía por conversar que hacer otra después hacemos otra con Rijo pero con un vinito y que Rijo prenda sus cigarras si no como es yo me bebió los vinos antes de venir pa'ca porque es cero ofensa porque yo sabía que aquí no había vino porque ustedes están de vacaciones estamos trabajando estamos trabajando estamos trabajando estamos trabajando son muy serios esta gente no, ahora podemos ir a un sitio ahora no, vámonos, vámonos ya que puede aculcularlo cuando ven a ver se encuentra uno con una rueda como la de Puerto Rico no, no, no no, ya Rijo un hombre casado no, no, ya tú no viste que estás quitando que lo quitaron estoy lindo de verdad José Rijo muchísimas gracias no, no, espérate hemos terminado ¿qué tú quieres hablar Rijo? yo quiero hablar un ching de del país de la pelota ¿qué tú quieres hablar? de la cosa linda porque fíjate Dominicana es una de las tradiciones más lindas y una de las pocas cosas que tenemos de entretenimiento porque el cine allá no es bueno es verdad sí, claro hay pocas cosas que, ¿me entiendes? que te retienen entonces la pelota Dominicana hay que darle un poquito más de enfoque más de fortaleza porque yo veo que ya la gran liga se ha involucrado demasiado y nos está impidiendo que veamos nuestro verdadero talento en el desarrollo porque así mismo están ellos aprovechándose de que esos niños joven de 14 años 13 años lo están filmando pero se nos están quedando demasiados niños que no han filmado sin escuela apoyados por heteroides y hay que tomar medidas hay que tomar medidas porque es penoso se nos va a acabar el béisbol porque no todos resultan afortunados de firmar un contrato de digamos que 6 mil dólares para no decir de lo que firma de 4 o 5 a la edad que firman un pelotero de Santo Domingo cuando llega a Estados Unidos no tiene valor ahora después que tú le das dos años de entrenamiento y eso que explotan un soto un tati un machado entonces ya ahora ¿por qué no hacen la misma ley que tienen en Estados Unidos la hacen en Santo Domingo? no le conviene entonces nosotros seguimos dejando que nos destruyan nuestro terreno esos niños yo tengo niños personales señores que destruidos sin educación que trataron de ser peloteros no pudieron no pudieron entonces te nota que en tu familia te dieron educación fíjate que te formaste o sea que hubo porque esa generación anterior que la familia formaba el pelotero tenía que ir a la escuela y valores que no se dan en la escuela sino que se dan en la familia y caramba es verdad que hoy en día ese fenómeno de búsqueda de bonos pierde el muchacho su infancia y su educación yo no quiero en mi casa un hijo mío que haya tratado de ser pelotero y no lo haya logrado yo prefiero en mi casa un niño que tiene una educación linda que es profesional y aunque no ejerza pero tiene el valor la educación y el respeto por los demás eso es lo que te queda en la vida eso es lo que te queda en la vida y un hijo tuyo útil a la sociedad amable afable que te dicen tu papá hizo un buen trabajo criándote eso no tiene precios pero tú estás seguro que es mejor para la gente el rijo ser humano que el rijo MVP de la serie del mundial a la gente le queda más el ser humano duraron 12 años gozando del rijo en pelota pero ya ahora cuánto me queda toda la vida tú me estás entendiendo yo quiero que se se acojan esa medida y que protejan que protejan a esos niños dominicanos porque en verdad no está haciendo mucho daño señores mucho daño apoyo esa emoción apoyo invítala para Puerto Rico rijo ya la borica que se casó con vos yo no estoy hablando de eso yo no estoy hablando de eso pero no eres tú soy yo que estoy hablando de eso que tienes que para interpretar la cosa chago gracias de verdad gracias a ustedes por darme esta oportunidad porque la verdad que le estaba esperando porque todo el mundo me hablaba de ustedes y digo señores al paso que pasa que ellos tienen que hacer un trabajo por cada rato y eso no es por turno eso es por oportunidad y voy a Miami a entrevistarte no no sin duda eso vale dos veces el esfuerzo yo me siento que soy el primero que han entrevistado a ustedes en toda la historia nada más por ese viaje y ese sacrificio que ustedes hicieron pero vuelvo y reitero mi felicitación a ustedes gracias por el trabajo tan lindo contundente y poderoso que están haciendo yo sé que mucha gente se están ilustrando y aprendiendo de verdad lo que es el béisbol la vida de nosotros lo cotidiano y un tema que ustedes no me pusieron que yo quiero ya para revistar enlazarlo sí que los dominicanos peloteros no somos graduados no somos submaculados no somos de una relación de medio vamos a cometer muchos errores sí claro en el caso de Franco ahora mismo de Wander Wander Franco que me da mucha pena el de Tati el mismo Cano ustedes somos lo que somos lamentablemente a veces no vemos más allá del punto rojo y como estamos cerrados buscando de ilustrar otra cosa mejor el pueblo dominicano que no ataque tanto a esos peloteros David Ortiz mi hermano un tipo que se ha fajado para mí es el pelotero más lindo que ha dado el país aparte de mi hijo David Ortiz pero en el aspecto sentimiento sí sí su forma David me ha operado a mis cuatro muchachos del corazón filantrópico oye mi negro que no le ha hecho el país que le toca eso David tiene una fundación y tiene años filantrópico salvando vidas y luego hay un fallo y ya los cambios la gente está jodiendo todo el ser humano individualmente tiene derecho a hacer lo que le dé su mardita gana mientras usted no viva de otra persona no use a otro para usted beneficiarse usted puede hacer lo que quiera bueno o malo esa es su vida al igual que el esteroide que todo el mundo decide usarlo yo lo felicito ahora que yo no estoy de acuerdo con el que agarraron porque si tú usaste ese esteroide cuando tú querías mejorar tus números tú lo hiciste por dinero porque nadie usa esteroide para hacer salón de la paga ¿verdad? no pagará contrato exacto si tú cogiste ya el contrato con ese esteroide no venga mañana a pelear también para cogerle a quitarle el mérito a lo que se lo ganaron limpio ya tú te ganaste el dinero tú tomas decisión o dinero o salón de la fama las dos cosas yo no estoy de acuerdo José yo creo que nosotros oye men vamos a si seguimos vamos a durar hasta las doce y media de la noche tú tienes que saber algo tú tienes cuánto tiempo aquí sin el país casi siete años la república dominicana te quieren no 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 yo amo mi país y allá te quieren señores que país tenemos Dios nos bendiga los cubanos dicen que el cristal el colón dijo que eso es un que la tierra que ojos humanos hayan podido ver la más linda como santo domingo ninguna el dominicano es lo más lindo del mundo amén con todo lo despecto que tenemos como todo el mundo pero gozamos más que todo el mundo sin duda señores esto fue una conversación histórica las gracias a ustedes por haber sido parte de ella las gracias a nuestra gente de Génesis nuestra gente de los Marlins de la fundación dominicana que ha hecho todo este fin de semana histórico ya tuvimos una conversación bárbara con Iván Hernández esta con José Rijo y yo creo que todo esto verdad es parte de la historia misma de la República Dominicana del Béisbol del Caribe y por supuesto de los que nos gusta esto que es pura pasión a la gente de Génesis que se metan en Reddit porque el trabajo que ustedes están haciendo señores es increíble ustedes tienen que ir también a Europa y entrevistarse a la gente que ustedes si es por ustedes yo sé que ustedes han hecho mucho buen trabajo pero los recursos y el apoyo no son los mismos yo quiero que les lleguen porque en verdad quiero ver ustedes a su desarrollo son gente de nosotros son gente de nosotros son buenos vamos a grabar eso pero ustedes tienen que ser mejores porque ustedes los recursos le llegan hasta un punto ustedes con más recursos hacen 10 veces mejor trabajo y desarrollan su talento al total estoy de acuerdo con ustedes rígalo Chaco rígalo eso no hay que regalar pero la gente lo está viendo rígalo como lo pusieron en Cincinnati esto es Ahorita del Juego hasta la próxima semana Chau 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 Chau